¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes afición de Giamontana, bienvenidos a Rumbo al Campeonato. Muy seguramente todos los aficionados de los Tigres y fanáticos de los Tigres amanecieron el día de hoy muy contentos por ese triplete de André Pierre Guignac. La verdad le dieron una bienvenida bastante eufórica y alegre y yo creo que eso lo impulsó a notar esos tres golesotes, que sí fue penal, que sí sí, que si no, que si vale, no vale, todo eso lo estaremos analizando aquí en Rumbo al Campeonato. Les presento a mis compañeros Víctor, el Corrector y Fernando Guajardo. Buenos días compañeros. Gracias, buenos días Mimi, pero deja hacerte un favor a ti y a todos los televidentes, principalmente las damas, puedes proceder otra vez a donde empezaste el programa, por favor, y te puedes quedar aquí, 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 a un lado de André Pierre Guignac, acá déjanos a nosotros como quieran porque creo que la gente va a preferir que te quedes a un lado de Monsieur Pierre Guignac, el hombre del gol en Nuevo León. Este es el hombre que va a seguir escribiendo la historia, no sé dónde la va a detener, con los goles que vengan todavía en los siguientes torneos. ¿Qué noche? La de anoche con nuestros queridos tígeres en ese marcador contundente, convincente. Pero porque le pusieron la cara de la mole. Porque la mole... Esa es la mole, nunca es la mole. Nuestro querido compañero, la mole. No, hombre, es la fiesta y la noche de André Pierre Guignac, pero una buena colaboración. Y 13. 13 me hace mucho. Tres puntos. Así está de diferente la ubicación de Monterrey y de tígeres. Equipo de 10. Equipo de 3. Así como feras. Así que vamos a ver cómo se presentó el equipo de tígeres. Gracias, compañeros, sobre todo por los halagos. Me voy muy feliz y contenta y con el autoestima hasta acá. Chicos, no se despeguen, no se despeguen porque al regresar tendremos el golazo, el golazo de Guignac. Y lo estaremos analizando aquí, que si fue chilena, que sí, que no. Lo veremos al regresar. Quédate con nosotros. Hoy tenemos la transmisión de Chivas ante León con nuestros compañeros Mariano Zacarías, Adrián Marcelo, Paco González, Jesús Hernández y el imitador Deportes por el 6. Así es que no se lo pierda. Pausa y volvemos con... ...y sobre todo viendo todas sus impresiones, pero ¿para qué les platico? Vamos a verlo. Gracias por continuar con nosotros en rumbo al campeonato. Se nos está yendo de volada a esta hora. Oigan, quiero también decirles que el día de hoy, a las 10 de la noche, tendremos el programa de Chiringuito con un clásico especial del Real Madrid ante el Barcelona. Para que no se lo pierdan, a las 10 de la noche, el Chiringuito. Chicos. Anda coraje, ¿eh? Anda, good. De la liga femenil, ya que este pasado fin de semana, desafortunadamente, las rayadas del Monterrey jugaron ante Juárez. Y que como siempre se lo repito, ya ven qué buen ambiente se vive por ahí en el estadio universitario. Chicos, vuelvo con ustedes.